Desde Aranzazu Caldas, a tan solo 4 minutos, en la vía que comunica a Salaminas Caldas, Colombia, llegamos a su discoteca-restaurante-bar Mi Tierra. Decoraciones que representan toda una antigüedad, todas las iluminaciones que lo encantan. Pantallas de televisión para una buena jugada, un buen partido, alquiler de salón social para toda clase de eventos, DJ, toda clase de música, tarima, show de artista, contamos con equipos de sonido en alta definición, parqueadero, pesebrera y toda una variedad de bebidas nacionales e importados, con sus excelentes platos típicos de la región. Un lugar ameno y familiar que en la noche se convierte de gala para una buena rumba. Busca toda nuestra información en VerMás, en YouTube, en la plataforma que se encuentra debajo del video, discoteca-restaurante-bar Mi Tierra. ¿Qué esperas? Te esperamos en Aranzazu Caldas y diviértete.